Este es un Lego y aquí tengo 10.000 Legos Porque en este video construiré una mansión de Legos Para el niño más cool de internet, Baby Grig Lo llamé para decirle que le tenía una gran sorpresa Le pedí que viniera a la casa en la noche y me dijo Ok Nando, nos vemos más más tarde Ok Facu Y espero que sea una buena sorpresa Pero antes le pediré ayuda a mis amigos Miguel, ¿qué debería llevar una casa de Legos? Yo diré que un baño, un buen baño, sí que no está mejor Pero no tengo tantas cosas, no puedo hacer un lavamanos Ni un jacuzzi, ni una ducha Dime lo más importante que debe tener Un inodoro No sé cómo lo voy a hacer, pero me las voy a regalar Abelardo, ¿qué crees? Yo diría que una casa para animalitos Ah, como la de Snoopy, ¿no? Sí, para que su hermano perrito Sí, pero no tengo pegrito Te compré uno Nunca he tenido un pegrito, Abelardo Denle like si quieren que le compre un perrito a Nando Milos, dame una idea Una playa ¿Qué? Me gusta la playa ¿Cómo voy a hacer una playa? ¿Una playa de Lego? No, otra cosa Una piscina ¿Una piscina? Me gusta, buena idea Buena idea ¿Me acompañas cuando las hagas? Sí, sí, sí Mamá, ¿qué tiene que tener una casa? Una bella cocina, hijo Ok, no sé cómo voy a hacer eso Pero te prometo que si cocino algo te voy a mandar Ay, qué bien, qué bien Ove tú, que estás sin un poquito Ya le pregunté a todos Pero lo más importante es ¿Qué quiero yo? Y ya sé Una cama y una sala de entretenimiento Pero el único problema es ¿Por dónde empiezo? Vi varios tutoriales en internet sobre cómo construir una casa Y amigos, yo he jugado Minecraft Yo he hecho eso toda mi vida Lo primero que hay que hacer son las paredes Mi casa tendrá 2 metros por 2 metros Será cuadradita Sí, esta casa le va a gustar Aquí va a estar la puerta para que entre BabyGree No voy a gastar muchos bloques en la puerta porque BabyGree es chiquitito Cuando BabyGree quiera ir al baño, irá a esta esquinita Cuando quiera dormir, aquí va a estar la cama Cuando quiera comer, aquí va a estar la cocina Y cuando quiera ver televisión, aquí va a estar el televisor El televisor va a ser gigante, de 90 pulgadas Para ver películas y jugar videojuegos La casa de perros que dijo Abelardo va acá Y la piscina o jacuzzi, no sé, va a estar aquí Y ya se me cubrió una idea para que haya playa Les presento a la casa de BabyGree Bueno, la idea es que quede así Primera esquina, segunda esquina, tercera y listo Yo coloqué las bases de la BabyGree House Ahora tengo que empezar a hacer las paredes Miren lo que encontré en la basura Es como un pedazo de cartón todo raro Pero es derechito, está recto Eso me va a ayudar a que la casa me quede bien bonita Porque miren como me estaba quedando Pero ahora con esto va a ser muy fácil Ok, tres cosas Número uno, estoy haciendo una técnica De cruzar los Legos unos con otros Para que sea mucho más duro Número dos, se ve muy fácil Pero estoy un poquito cansado Pero lo tercero es que es demasiado adictivo O sea, no puedo dejar de meter bloques Bloque tras bloque tras bloque ¿Sabes qué? Creo que después de 27 años Finalmente descubrí mi pasión Ser constructor de Lego No puedo más Muchachos ¿Ustedes escucharon el reemparago? Me gusta este trabajo en equipo Darwin va a ir colocando los globos al medio Y me imagino que va a ir trabajando de dos en dos Muy bien, muy bien Abelardo no sé qué está haciendo Pero no se va bien así Están avanzando súper rápido Arquitecto, ¿qué hago con esto? No lo hago ¿No? Si estos son chiquititos, son individuales No sirven, dicen ¿Es segura la casa? ¿Cómo que segura? O sea, no creo que entre un ladrón A robar a la casa de Lego ¿Va a tener cocina? Ah, sí, va a tener cocina Ya están los planos, no pregunte Mira, ve, ahí está todo Son cubitos Sí, no, son cubitos Mira, este ¿No lo distingues? No, esta es la casa de Pedro Esta es la piscina Televisor gigante Esta es la cama Y sala de entretenimiento Este es el baño Y esta es la cocina Ah, perdón, perdón Dejare de grabar un grato Y voy a ayudar Échale huevos, perros Eso tuvo que doler Acabamos de tener un accidente Miguel le lanzó un ladrillo Al inspector Emilio No fui yo El accidente en la obra Culpe de Darwin Yo no le pegué ahí Alguien fue Chicos, les tengo una noticia Escuchen Como están haciendo un trabajo tan increíble Les voy a comprar una pizza Ya va Pero Si terminan la casa En menos de 10 minutos Ah, ok Pero sin piña Sin piña Alchoas 10 minutos Vamos, rápido ¿Me pasan un ladrillo, porfa? Uno Uno Unos minutos más tarde Aunque no lo crean Ya se está haciendo de noche Ya han pasado más de 10 minutos Y no han terminado la casa Pero están trabajando tan duro, chicos Que les voy a comprar la pizza Me siento como un héroe Vamos a tener que encender las luces Porque no se está viendo nada Y así no se puede trabajar Mucho mejor Miren el tamaño que tiene Casi más alto que tú ¿Ven esto que está acá? Es el baño Ya lo estamos haciendo Ya casi terminamos Pero falta más Lego Efa ¿Y hablar de mí? Foro a buscar más Lego Aquí estamos Ey, ¿qué están haciendo ahí? Construyendo esto Suscríbete si quieres que terminemos la casa Sí Suscríbanse Ya Muy bonito Pero hay que seguir trabajando Vamos Lo voy a buscar Ya va A mí no me eché la culpa Yo cumplí lo del maestro de obra Yo cumplí lo del plano ¿Aquí dice esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esto? Mira Pasa eso, pásalo No entiendo ¿Qué pasó? Mira, señala ahí abajo Eso es la puerta No se dieron cuenta No hicimos puerta ¿Cómo salimos de aquí? Yo no sé Según mi plano La puerta debería estar aquí Así que Bola de demolición Dale Oh my god Qué locura Qué cabeza tan precisa Cuarto Dejó el espacio perfecto Para la puerta de Facu Ey Construir cansa Ya basta el descanso ya Ey Oye Hay que construir Construir Hay que construir Vamos, vamos, vamos No me quedo Otro sueñito más Míos Vente Ok Ya terminamos la casa Quedó muy bonita Pero Ahora tenemos que ir a buscar Las cosas que van adentro Hay que equiparla No le voy a dar a Baby Greek Una casa vacía Finalmente Hemos terminado Ya ha llegado la persona Que estamos esperando Baby Greek ¿Estás listo para tu sorpresa? Sí Ok, entonces Da la vuelta Y abre los ojos ¿Qué? Te hice una casa Qué bien Muchas gracias Qué bien Ya basta de vivir en un sótano Sí Bueno Y lo hice todo yo solito Baby Greek Fue un trabajo duro Pero honesto Mira, hay piscina Sí, mira Métete, métete Ok Mira, no es de agua Porque hace muchísimo frío Lo siento Pero está buena, ¿no? Lo estás desarmando Baby Greek Cuidado Ok, perdón Ahora entrar a la casa De Legos Sí Fue perfecta la altura Mira Un Spiderman de Legos Guau Y un Tiralosaurio ¿Te gustan? Sí, mucho Gracias, Nando Sí, tienes los brazos corticos Como tú Mira, mira, mira Ve esto, eh Tenemos una nevera Con bebidas Y hay Coca-Cola No, no, no Cristiano Ronaldo Dice que no puede tomar Coca-Cola Tenemos dulces mexicanos Te los traje de allá Qué bien Cuincles Mancha Pelón, pelón Quesabrita Tostito y esquitle Guau ¿Cuál quieres? Probar Dos Voy a probar ¿En cuál es el más picante? ¿Quieres el más picante? Guau Baby Greek Es todo un macho Mánchate No puedes manchar la casa Ok Ok, ahora comamos No, no me picó ¿Cómo que no? Baby Greek Eres mexicano Y no lo sabía También tenemos chavalín No, no me gusta Ah, no importa A mí tampoco Tenemos una cocina Último modelo ¿Del año 1998? Claro que no Es nueva Mira, regalo mi tío Mira Te cumplí Bueno, pedí prestada Una sartén Baby Greek Para que podamos cocinar Entonces coge Tres cositas Y las mezclamos Vamos a coger Este Voy a coger Mánchate Y el último Plante No sé cómo se llama Pero Plante No creo que eso sea mexicano Pero igual está muy rico Hagamos la mezcla Uy Este era mi sueño De pequeño De mezclar Todos los dulces Que yo quisiera No traje espátula Pero no importa A ver Dejémoslo ahí Mientras tanto Ok Este es un televisor De Legos Es mágico No tiene cables Baby Greek ¿Y qué es esto? Eh, nada, nada No toques eso Corta eso, editor ¿Ves lo que tienes Detrás de ti? Gracias Está dura Pero tirve Nos has visto Lo más importante De todos ¿Qué? La playa Baby Greek A la bestia Te traje la playa Mira Eh, qué chévere Playa Mira, coco Quiero coco Estos no son De verdad No sé cómo aplicarte eso Pero mira Cada vez que te asome Vas a ver la playa Solo tengo plantas Ya está listo a comer Ay, me duele mucho la panza Voy al baño No, no, no Baby Greek ¿Qué pasa? Aquí tenemos baño ¿Qué? ¿Baño también? Eh, ¿cómo voy a salir De la casa sin un baño? ¿Dónde estás? ¿Dónde crees? Ah, qué callas Pero es como rarito, ¿verdad? Esto no me sirve ¿Cómo que no? Sí sirve Era un niño Está bueno Pero hazle una puerta La próxima vez Bueno, vamos a dejar solo A Baby Greek Un gratito ahí Baby Greek Qué asco Aunque no lo creas Así empezó esta casa ¿Qué es esto? Eh, el baño No ¿No? No Pues no sé Baby Greek Esto es Es una casa de perros Gracias No, para ti no Esto no eres un perro ¿Qué tal está? El techo fue súper difícil de hacer Uy, sí se nota Pero no entiendo Tú no tienes perro nando ¿Cómo que no? Mira, ya te lo busco, eh Espérate aquí Te presento a Grufus El perro, eh Epa, Grufus quiere ir a casa, eh Listo Era un chiste No entendiste Tú eres como un rarito, ¿verdad? Mejor vamos a jugar videojodios, gente Bueno, pues llamamos Mario, ¿no? Sí, Mario Kart Sí, 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 sí Nando, esa cosa lleva cargando ya casi como dos horas O sea, hasta pedimos una pizza No llegó la pizza que yo pedí Repara la tele primero Nos queremos entretener ¿No nos vas a pagar? Era un favor ¿Y qué hacen con mi comida? Y Nando, ¿cómo puede tomar Coca-Cola? Y yo no ¡Ijusticia, Nando! Chicos, la casa era para Baby Green, no para ustedes Ustedes me ayudaron a construirla ¿Qué? No carga ni siquiera la de internet Nosotros estuvimos todo el día haciendo la casa Mira, hasta me puse mamado de estar ahí todo el día ¿Sabes qué? Yo paso, yo me voy Bueno, pasen pizza Coca-Cola Hay ni calefacción aquí Hace mucho problema Compartimos Siéntate, vente Coca-Cola, gracias